Mañana tenemos otra vez este evento que es la tercera edición que hacemos en conjunto acá en la ciudad de Crespo a través del centro comercial de las noches de las heladerías que si bien es una acción nacional, bueno acá se da la particularidad que hemos tomado esta iniciativa de todas las marcas de helado de la ciudad juntarnos y hacer una promoción específica para que el cliente encuentre en todas las heladerías la misma promo digamos y bueno pueda disfrutar de una noche que creemos que va a ser más que interesante. Todas las heladerías, déjame nombrarlas, van a estar en Gunda, en Fabri, en Yolados, en Seitu en Bahía y obviamente en Grido, bueno nos juntamos para definir esta acción bueno apoyados por el centro comercial obviamente y bueno como te decía es interesante porque a partir de las 19 horas cualquier cliente que vaya a cualquiera de estas heladerías va a encontrar una promoción más que interesante que son la segunda unidad de cuartos al 50% entonces bueno está bueno para ir en familia, para ir con la pareja, con amigos y disfrutarlo todos los años es más que convocante así que bueno en esta tercera edición que hacemos en conjunto los invitamos a todos a que vengan a pasar un buen momento y aparte va a acompañar el clima por lo que vemos. Las heladerías que se llenan la fila que es de una cuadra entera más o menos de gente. Sí, el año pasado teníamos una cuadra de cola en las heladerías, la gente responde hasta ante estas iniciativas y sobre todo bueno porque obtienen un descuento en el producto, pueden disfrutarlo como te decía recién venir con más personas y eso es interesante y que bueno nosotros desde el centro comercial esto también lo resaltamos que es una iniciativa de más allá que las marcas por ahí son competencia en este caso nos unimos para darle al cliente una alternativa más que interesante entonces eso también desde el centro comercial lo celebramos, invitamos a todos los sectores a que lo repliquen también porque a veces bueno estas iniciativas para días específicos y bueno sobre todo que es un miércoles que es entre semana como para cortar la semana y eso y bueno pasar un buen momento. ¿Cómo se preparan para recibir a tanta gente? Bueno eso es importante también porque hay que prepararnos con los empleados obviamente con los colaboradores para que la gente reciba la mejor atención posible bueno sabemos que es mucha la demanda entonces es importante también contar con el producto previamente bueno hicimos todas las piezas gráficas del centro comercial esto también permite esta difusión también que le estamos dando entonces bueno el trabajo en conjunto potencia todas esas cosas ¿no? En la noche del miércoles la segunda unidad del cuarto queda al 50% y después las diferentes marcas van a hacer acciones específicas también por ejemplo algunas van a tener el día viernes otro tipo de promoción con cucuruchos que las van a ir comunicando y eso bueno así que porque es más que nada una acción que se puede extender también durante el fin de semana o el día jueves sobre todo así que bueno después cada cliente de cada marca va a ir encontrando esa pero en la noche de mañana es la segunda unidad del cuarto al 50% en todas estas marcas que acabo de nombrar Leonardo que mucha gente se lleva en cantidad también aprovechando la promo si también a veces vemos que vienen y compran en cantidad y ya algunos se llevan para guardar también y para tenerlo en su casa durante el fin de semana y eso así que no la respuesta es buenísima la respuesta que hemos tenido los años anteriores veíamos vos lo dijiste colas en las heladerías y además bueno en cada local lleno ¿no? y disfrutando de una noche y sobre todo si acompaña el clima como vemos que eso también es importante porque bueno el calorcito y eso hace que también que la gente salga a disfrutar